¿Qué tal? Soy Miguel Lepardo y hoy les voy a compartir unos conceptos que estuve checando en un video del maestro Scott Henderson donde mencionaba que todos conocemos esta posición de la pentatónica pero que podemos tomar esa misma figura y llevarla a dos notas más dentro de la escala para tener más colores en la improvisación y sigue siendo exactamente el mismo patrón esos dos lugares es una segunda mayor hacia adelante, hace rato empecé en un do así que una segunda mayor hacia adelante sería un re y una quinta justa también en este caso un sol y podemos tomar esos tres patrones dentro de la misma improvisación y nuestro centro tonal tendría que seguir siendo la posición uno, en este caso un do menor lo interesante aquí es que la segunda figura, la que es una segunda mayor hacia adelante nos da un la natural, en intervalos sería una sexta mayor que no está presente en una escala menor natural pero podríamos extraerla de una escala dórica o de una escala menor melódica y así tenemos una nota extra que sale de la tonalidad para tener mejores colores a la hora de tocar ahora vamos a intentar aplicar esto con un backing track recuerden que es la misma posición solamente se va desplazando o también lo podría hacer en el sol de acá recuerden que a fin de cuentas es una quinta justa desde do pero bueno lo interesante es que como es exactamente la misma pisada y la misma distancia entre dedos puedo copiar leaks como espejo e irlos moviendo en las tres posiciones que tengo ahora vamos a hacer algunos ejemplos de eso aquí va otro es exactamente el mismo link pero lo voy desplazando en las tres posiciones que salieron y eso es todo por el video de hoy espero que les sirva muchas gracias por verlo hasta la próxima hasta la próxima